Somos lo que comemos, interiorizamos el mundo a través de la tripa, degustamos la vida, masticamos ideas, digerimos percepciones y sentimientos para finalmente expulsar proposiciones para el cambio. Este es un pequeño extracto de mi manifiesto gastrosófico, de mi proyecto Sol Ginoichi, que es un laboratorio itinerante de cocina creativa, un proyecto multidisciplinario con el cual vengo recorriendo Suramérica durante ocho años, baseada entre Brasil y Colombia. Y vengo desarrollando un tratado estético sobre la gastrosofía, entendiendo la gastrosofía como una analogía entre los procesos de pensar y comer, consumir, como procesos de interiorización del mundo, y desde ahí generar diferentes reflexiones acerca de los diferentes aspectos que se atraviesan en la cocina, como son la antropología, la política, la economía, la ecología, la medicina, la poesía, la estética, en fin, todo se atraviesa en este espacio transversal de la sociedad. De ahí nace la pregunta de cómo podemos aportar al cambio del estado de las cosas, una vez que sabemos y tenemos conciencia que gran parte de las enfermedades y de las afecciones que tenemos vienen causadas por los alimentos que consumimos, por esa cadena industrial y comercial alimenticia. Entonces, Sol de Noche es un laboratorio de creación e investigación colectiva, Do It With Others, donde me propuse a provocar, reunir y sumar colegas de diferentes disciplinas para empoderarnos y proponer un producto, prototipar un producto alimenticio de consumo rápido que sea realmente sostenible y saludable en todas sus fases y lograr un círculo de sostenibilidad real. Construimos una tripulación bastante cohesionada de 11 personas y estuvimos trabajando durante un mes en este prototipado que abarca diferentes fases. Entonces, la primera fase era poder estudiar el mercado de estos productos sostenibles y entender cómo funciona esa economía de productos biológicos locales, de pequeños agricultores y cómo podría ser multiplicado en otros lugares. Entonces, a partir de recoger también datos, gracias también al proyecto Sol de Temporada, de cuáles son los productos de esta temporada, trabajamos con calabaza, con boniato, con patata, remolacha, nabos, zanahoria y nos propusimos hacer un prototipo de snack que sea realmente saludable. Entonces, gracias a algunos de los participantes que vienen trabajando con procesos de fermentación, decidimos proponer un super snack que sea prebiótico y probiótico y que promueva el bienestar de nuestra microbiota que gracias a muchos estudios se ha comprobado que está relacionada también con el bienestar en general y con nuestro estilo de vida. Se hicieron diferentes pruebas y para eso hicimos tratamientos de deshidratación y de horneado para lograr estos chips y crackers de estos super alimentos. Pero también la idea era poder proponer la forma de cómo realizar ese proceso y que sea hecho por procesos do-it-yourself, pero que tengan de alguna manera un alcance comercial. Entonces, el equipo enfocado en el desarrollo y en el diseño de este prototipo propuso un diseño en espiral, que la idea es que pueda hacer que el aire circule de una manera circular y ascendente para que tenga una cocción, pues, una deshidratación homogénea. Y digamos que el mayor desafío era el empaque, ¿no? Porque pues hay un montón de productos sostenibles y saludables, pero sin embargo vienen empacados en plástico. Entonces, el desafío era desarrollar un bioplástico, un biopolímero que sea biodegradable, biocompostable y comestible a partir de productos orgánicos y subproductos orgánicos, esto quiere decir residuos. Entonces, trabajamos con cáscaras de mandarina, cáscaras de naranja, vinagre, glicerina y almidón de maíz. Y con esto logramos un primer biopolímero que tiene una baja resistencia al agua, pero ya logramos un gran paso en ese camino. La idea es continuar este proyecto durante por lo menos unos seis meses. Seguimos con un grupo bastante cohesionado. Quien quiera también aportar y multiplicar puede encontrar más información en la página que desarrollamos y en donde pueden también consultar todo. Están todos los videos de documentación. Prontamente estará el manual ilustrado, que también la idea es poder compartir esta información a partir de planteamientos estéticos que la hagan un poco más asequible. Y los quiero invitar a que visiten la instalación que hicimos. Es una pequeña instalación en el Lab Cero y ahí pueden ver un poco los resultados de este proyecto. Muchas gracias y gracias a Plataforma y a Media Lab. Gracias.